¿Qué te parece a ti la modalidad? A mí se me ocurrió ayer esa modalidad, muy buena 4x4, 6 pasadas ¿Qué te parece a ti la modalidad? Si está mal, lo voy a hablar pronto, nuestro organizador de Twitter Es 4x4 Matías Núñez inventando formato Vamos con la siguiente batalla Suelta el ritmo por favor 3, 2, 1, tiempo Pa' ganar, mami, empiezo a disimular Tú no puedes entender cómo es mi rap Tú tienes esos rulos no tan espectacular El mío es 3M, ulala 3M no es natural de pelo Yo me hago los rulos, me baño y me quedan así Ni siquiera los quiero Tú necesitas el peluquero y yo tanta vergüenza Que hasta se escondieron Se escondieron, no importa lo que te aduce Yo lo único que necesito es meter el dedo en el enchufe Pa' que queden así Tú eres un marciano no tan barihuana Ese marciano a mí más dulce Entonces tú eres un rizo de electro De esos rizos que necesitan pastillas de entretenimiento Yo soy rizo de Slash, guitarrista perfecto Tú eres Free de Turbina después de una fiesta de Tesno De Tesno, soy un rinoceronte Que rimo del corte y tengo unos rizos perfectos Toma, lo que vienes incluso está en mi aderno Este es mi invierno, te voy a ganar aderno Ah, eso es lo que hace falta No eres rinoceronte, te tragas tus palabras Hipopótamo, tienes la lengua demasiado larga Y detrás de tu cuerno hay un pájaro sobre tu espalda Soy un hipopótamo que tiene la mejor ciencia Soy un hipopótamo con hipo que incluso sufre de hipotermia Lo entendiste porque hoy día te rompo el OCI Sol golpe, seguí el hipo, de hipo más gana OCI Ya lo había escuchado así que para, bro Si quieres hipo, recálcalo Yo te doy un uppercut que te dispara, bro Ocupáis muchos hipopótamos Si poco el hipotálamo El hipotálamo está en mi cerebro Que se celebró en mi cerebro Tú hablaste de hipo y espero que te cuadre ¿Por qué hablas de hipo? Si con hipo tienes complejos con tu madre Tengo complejos de mi madre Yo tengo hipo porque... Qué fácil ganarte, hermano Ni siquiera eres importante La batalla contigo es el cuarto menos interesante Qué fácil ganarme Casi conche tu madre ¿Entendiste el corte? Te le di porque aquí yo soy tu padre Y me vine a Pichinemo pa' ganarte Ya bacán, pero cuando le vayas a ganar a tu barbero Estos rizos son naturales, se hicieron primero Hiciste gritar al mundo entero Es un grito más, pero un voto menos Es un grito más, pero un voto menos Hace falta la actitud Yo no tengo ese barbero No tengo los sponsors ¿Qué regalais tú? Yo tengo otra cosa pa' pensar con actitud Yo tengo sponsors Ya estoy feliz Barbería, Hardfly, Club Navajas Es lo que están aquí Y vos con los barberos no estáis ni ahí ¿En serio pagáis cinco lucas pa' que te dejen así? ¡Bien! 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 Quiero más fuertes aplausos por la batalla, por favor ¡Más fuertes aplausos! ¡Bien! 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 ¡Bien!